¡A la perra del superputa! Tú puedes ser duro, hermano, lo que no puedes ser es racista. Lo trataron como al peor de los delincuentes. Aplaudimos cuando se le dio el año de suspensión. Bueno, costemos la entrevista, ¿ok? Costemos la entrevista, porque yo jamás he dado una entrevista... Me costa, ¿no? Me costa, ¿no? ¿Me costa? ¿Me costa? Al final esta gente hace todas las cosas mal. Y yo no soporto eso.